que está pasando mi gente bienvenido una vez más a mi canal antes que nada quiero dar la gracia presente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han cogido de su tiempo y han dejado sus comentarios en mis vídeos dicho eso si es tu primera vez mi canal te invito a que te suscribas activa esa campanita para cuando yo suba vídeos como ésta usted sea el primero en ser notificado nada mi gente este vídeo va dedicado a un suscriptor este suscriptor me dio una idea verdad de hacer este vídeo por la pregunta que él me hizo este suscriptores de andalucía españa el nombre de él es rafael soto sánchez gracias a verla por esa pregunta y yo pues trate de contestar salas de verdad lo mejor que pude y de la misma manera quise hacer el vídeo porque a lo mejor como él otras personas pues tienen verdad la misma pregunta la misma duda y por eso quise hacerlo por si hay alguien allá afuera verdad que vea este vídeo este piense igual y tenga esa misma duda como la 10 este suscriptor la verdad se comunica conmigo y me saluda y todo eso y después me pregunta que por qué la tenis de kobe bryan merecen tener ese valor verdad él está hablando específicamente de esta tenis y después yo le contesté verdad como pienso yo que por qué es que la tenis especialmente la de kobe bryan pues muchas de ellas están cogiendo ese valor y yo pues le contesté de verdad de la mejor manera manera que yo creo que por qué es y yo le dije a él bueno primero que nada la tenis vale ese valor que tiene en el mercado la por varias razones y una de ellas pues como ustedes saben ya kobe bryan no está entre nosotros y lo otro pues como ustedes saben la esposa de kobe bryan pues no renovó el contrato con la nike pues qué pasa esta tenis van a coger un valor eso definitivamente van con un valor por qué porque porque ahora no van a hacer unas tenis de que uno pues se las va a poner las va a usar también va a ser una pieza de colección por qué ya que no se hizo ese se renovó ese contrato pues qué va a pasar todas las tenis que sean de kobe una vez que salgan salgan al mercado o las que estén en el mercado y se vayan agotando qué va a pasar pues todo lo que sea marchandise de kobe bryan va a subir porque ya no va a haber ese 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 marchandise verdad ese esa mercancía o ese producto por ejemplo vamos a poner por ejemplo esta tenis pues cuando se vaya vendiendo y se vayan agotando pues la tenis va a coger más valor verdad vale la pena el precio que que suban a lo mejor no verdad porque es una tenis lo único que fue fue colaboración con kobe bryan de verdad pero vivimos en un mundo verdad que pues hay gente que colecciona hay un mercado allá afuera de que puede es de muchos billones de dólares y pues la tenis tienden a subir de precio en la porque así que el mercado y ahora más porque va a ser una pieza de colección el que tenga sus piezas de colección una vez que ya no hay gama de mercado va a tener algo que va a coger mucho más valor que ahora igual pasa con con la jordan con otras tenis también verdad por ejemplo vamos a poner por ejemplo a traves scott las tenis de él muchas veces pues se disparan bien por ahí arriba más por la sencilla razón ok él es un artista que es trending como uno dice más cuando hace la colaboración las tenis son limitadas no es como una tenis que salgan que sea general release que hacen miles y miles de tenis a que una tenis cuando hacen una colaboración de que verdad es justo de que las tenis pues valgan los precios que a veces se trepan creo que no pero como yo le contesté a él yo lo veo como una inversión porque muchas de las tenis tienden a no perder el valor y subir de valor de esa manera es que yo veo las piezas de tenis cuando decido ir por ella yo he tenido tenis que pagar hasta 500 dólares por ella pero como vuelvo y repito no lo veo como un gasto porque es una inversión así es que yo lo veo y cuando me arriesgo a gastar esa suma de dinero es porque yo sé que entre un tiempo un lapso de tiempo puede que suban de precio y pues este si veo que la ganancia es bien pues decido venderla muchas veces es más por la limitación una vez que llegaron a la tienda y si no lograste cacharle ese mismo día que salió no las vuelve a ver y pues eso es lo que pasa no es como una tenis general verdad general que general que pues a veces la venga y las tiendas están sentadas ahí sentadas semanas meses y pues no se mueven con estas terras y ese es lo que pasa y nada mi gente pues ya ustedes saben si se meten en este mundo de la tenis pues y lo ven como una inversión tienen que estudiar un poco este mundo porque a veces pierde uno mucho dinero también te lo digo porque he perdido también dinero en algunas inversiones, pero de eso se trata uno a veces gane uno a veces pierde y el que no se arriesga no sabe si va a ganar o perder y nada mi gente espero que les haya gustado el video gracias a ese suscriptor por la pregunta y nada mi gente mañana hoy estamos a viernes 7, mañana sale la Jordan C.B. Flynn así que mi gente ajustense en que esas tenis tan se ven fire, voy a tratar de agarrarlas también para ver si se las puedo traer aquí hacerle un review hoy salieron las Jordan 11 en low fui detrás de ellas y pude agarrar un side 8 por la sneaker app cuando lleguen hacerle el review para todos ustedes y nada mi gente será hasta la próxima se me cuidan bendiciones y nada mi gente y nada mi gente